Jorge, Sara, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este espacio. Yo me imagino ustedes como se mantienen deocupados por darle este espacio, este sí, al Señor para dar gloria a Él con esos testimonios maravillosos. No pude hacer ninguna antesala, mi esposa está muy rebelde hoy. ¿Ustedes son los dueños de este espacio? ¿O qué va a decir Lorales? No, que conocí a Jorge y a Sara, sí, yo la conocí, un placer, Sara. Qué bueno que nos está acompañando con Jorge. Por aquí me diría el barra. ¿Cómo? Tenía que estar acá al lado mío, ella fue parte. Me encanta. Total, es que obviamente las cositas estuvo al lado tuyo, entonces obviamente hace parte de esta historia y puede aportar muchas cosas interesantes. Me encanta, igual esto ya está en manos del Espíritu Santo y que Él vea a ver qué va a hacer aquí, ¿sí o no? Sí, 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 total. Bueno, no, pues entonces empiezo por presentarme, yo soy Jorge Arroyave. Como lo decías tú, Caro, yo sufrí de COVID el año pasado. Ah, perdón, Ana, 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 disculpa, perdón. Yo sufrí de COVID el año pasado y a raíz del COVID pues yo terminé en la UCI, ¿cierto? Fueron alrededor de 50 días que estuve en UCI y en total 70 días hospitalizado. Y estando en la UCI pues fue donde el Señor me regaló todo este mensaje pues como para todos nosotros porque realmente no soy yo, pues yo simplemente soy un mensajero. Yo, pues si por mí fuera no tendría nada más que decir, pero realmente es el Señor el que nos entregó todo esto. Y yo voy a contar casi que fidedignamente lo que di para que ustedes conozcan un poquito de lo que el Señor nos quiere decir a nosotros con todo este testimonio. Amén. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Si tienen un problema, antes de empezar la historia, tal, 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 tal. Bueno, utilicen el ícono de preguntas que hay aquí abajito porque a veces no se escriben tan rápido que no logramos captar esas preguntas tan interesantes que le puedan hacer a Jorge y a Sara. Sí. Y sepan que todas estas historias quedan grabaditas en el perfil de Regálame tu Historia para que las compartan y ustedes sigan siendo esa lucecita y ese granito y esa lucecita se siga regando y regando y regando. Ahí queda guardadito, listo. Bueno, ahora sí. El espacio es de ustedes, bienvenidos. Listo, muchas gracias Alex y Ana. Bueno, entonces comienzo con algo. Primero que todo este testimonio que les voy a contar es para que todos seamos propagadores del testimonio. O sea, no es Jorge Arroyave, es realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y yo simplemente soy un ejemplo con el cual se cuenta el testimonio. Listo, pero cada uno de ustedes lo puede apropiar. Bueno, entonces les quiero contar en primera instancia que a mediados del año pasado nos contagiamos toda la familia de coronavirus y yo fui el único que caí a UCI. Pues realmente mi esposa y mis hijas lo vivieron de cierta manera muy normal. Mis hijas fueron asintomáticas. Yo fui el único pues con que tuve la oportunidad de caer en hospitalización y a partir de allí pues se suceden un montón de cosas que realmente yo pensaba que era muy buen católico y que realmente con todo eso que el Señor me muestra pues literal me cambia totalmente la perspectiva de lo que yo venía viviendo como católico. Yo llevo 11 años de entrega en un camino espiritual que se llama Ciudad Oración. Este camino nuestros directores espirituales que se llaman León y María sienten ese llamado a fundarlo de Dios con un fin muy específico que es hacer que los hombres aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y esto es importante lo que les estoy contando porque es básicamente todo lo que yo empiezo a vivir desde la perspectiva de Dios y que después yo soy confrontado de una manera muy fuerte en todo lo que yo estaba viviendo y por qué lo estaba viviendo. Entonces este carisma me enseña a escuchar la voz de Dios que en síntesis es escuchar a Dios no con ruido de palabras sino todo lo bueno que te llega a tu mente y a tu corazón y que lo debes de poner en obra para que sea palabra viva. Entonces yo venía 11 años obviamente conociendo este carisma de estudiando de la doctrina de la iglesia católica viviendo una vida de piedad relativamente ortodoxa. Yo no era un católico de los que se conocen laxos sino que era realmente un católico que procuraba vivir la eucaristía con frecuencia, procuraba vivir los sacramentos con frecuencia, ¿cierto? Entonces digamos que para la sociedad yo era un católico practicante, ¿sí? Y justo antes de irme a la UCI yo le escribí un correo a mi director espiritual diciéndole literalmente, León ya me confesé, ya estoy preparado a bien morir, ya me puedo ir tranquilo para la UCI porque sé que si me muero me voy pa'l cielo. Bueno, pues literalmente cómo era mi soberbia que yo le estaba diciendo a mi director espiritual, préndame una velita que ya no sé tanto, voy derechito, ya, ya, mejor dicho. Ya tenía el terreno abonado. Ya tenía el terreno abonado. Entonces quiero que vean este acto de soberbia también porque eso también me lo puso muy de frente el Señor con todo lo que yo viví. Jorge, perdón, ¿cuántas hijas tienes? Cuatro, yo tengo cuatro hijas. Importante eso. Por cierto, somos un matrimonio abierto a la vida, ¿cierto? Que pues realmente cuando un matrimonio católico dice que tiene cuatro hijos, pues la gente se sorprende todavía. Pero no, somos un matrimonio abierto a la vida. Total. Y hoy lo digo con la condición que antes. Entonces, bueno, yo entro a la UCI y el Señor, voy a resumirlo así, para que todos estemos como en sintonía. La visión que me da el Señor se divide en tres cosas. La primera, Él me hace sentir la plenitud del cielo, lo que un alma siente cuando llega al cielo. Lo segundo es que me muestra el infierno, pero no como se lo ha mostrado a otros videntes, que les muestra el mar de llamas o los demonios causándole torturas a las almas, sino que a mí me muestra algo muy concreto que se llama la pena de daño. Y esa pena de daño, yo creo que los que de pronto me estén escuchando, si van a preguntarme sobre ese tipo de pena, es súper válido. Pero para que lo vayan estudiando doctrinalmente, la pena de daño es la ausencia total de Dios. O sea, es literalmente Dios te voltea la cara y jamás te vuelve a ver. Es eso. Entonces, allí se centra mi testimonio. Y una última parte que es acerca de una misión que tenemos absolutamente todos, sobre la vocación a la santidad de los hijos, de los niños realmente, no de los hijos, de todos los niños del mundo. Esas son las tres partecitas de mi testimonio. Y entonces voy a comenzar con esta primera parte que es la plenitud del cielo. Bueno, cuando yo caigo en coma, pues yo literalmente no vi nada absolutamente que mi alma salió del cuerpo o que estaba viendo a los médicos. No, yo no vi nada de eso, sino que directamente llegué a un espacio, a un sitio que estaba rodeado de luz. O sea, era una luz impresionante, una luz no era incandescente, pero era muy parecida a la luz que tú ves cuando ves el sol a mediodía. ¿Cierto? Era una luz radiante completamente. Y la característica más grande de esta luz es que me rodeaba completo y era como si todo el amor, toda la felicidad, me entrara por cada uno de los poros de mi cuerpo. O sea, era una felicidad y una alegría completa, una plenitud de que tú ya conseguiste absolutamente todo lo que necesitabas en la vida y ya no necesitas más. Es esa plenitud. Esa plenitud que te lleva a decir, y lo tengo que decir, yo se lo dije al Señor, déjeme aquí, déjeme aquí, déjeme aquí. Vea, qué es usted, o sea, encárguese usted de mi esposa y de mis cuatro hijas, pero a mí déjeme aquí. O sea, yo ya no necesitaba absolutamente nada más, nada. Es que a varias personas les he escuchado eso, que han tenido una experiencia similar y que ellos dicen que ellos no quieren regresar acá. Pero, ¿sara qué sintió cuando Jorge le contó eso? No, pues, sí, lo primero que me dijo, literal, cuando despertó, fue, amor, yo no quería volver. Y yo como que, oh, oh my God, ¿por qué? Estoy sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué no querías volver? Y me decían, no, 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 no es por nada malo. Es que estaba rodeado, me decía, estaba rodeado de tanta felicidad que yo quería quedarme allá. O sea, no, es que uno no se quiere devolver ni un solo instante. Sí, yo les pongo un ejemplo, como a las personas que me han escuchado. Vamos a hablar, por ejemplo, de los que son estudiantes. Están en final de carrera, tienen la última, no sé, la última materia es la más corchadora. Sí, es la materia más difícil de toda la carrera y la estás perdiendo. Si no la ganas, no te vas a graduar. Llega el profesor y te dice, bueno, los que me ganen en 5 la materia, o no, que ganen en 3.5 la materia, les dejo la materia en 5. O sea, era tan corchadora que los que sacaran 3.5 se la dejaron. De una. Y uno llega, estudia para el parcial y justo se saca el 3.5. Justo se saca el 3.5 y uno termina con esa materia la más corchadora de todas y fuera de eso eres el único que la ganó. Cómo sería esa felicidad que te va a ganar esa materia. Ya con eso coronaste la carrera, ya con eso te vas a graduar. Otro ejemplo que pongo es para los que son padres. Es esa felicidad cuando al papá o a la mamá le ponen a su hijo por primera vez en brazos. Yo no conozco papá que no haya llorado en ese momento. Y esa felicidad, tanto la del estudiante como la del papá, multiplíquenla por millones de veces y eso es la felicidad más cercana a lo que yo estaba sintiendo allá en ese momento. O sea, ni siquiera eso es igual a la felicidad que uno siente. Es que, perdón, Jorge, si uno por los hijos hace todo y tú con cuatro niñas y tu esposa y no querías. ¿Cómo sería esa felicidad tan ahora, tan grande, tan...? O sea, es que no hay ni un calificativo para esa felicidad. Así es. Tú lo acabas de decir muy bien. No hay calificativo humano para describir la felicidad que uno siente allá. Bueno, lo siguiente que empiezo a ver, pues obviamente aquí es muy importante lo que yo le estaba preguntando al Señor acerca de qué era eso. Él me estaba diciendo que Él se hacía uno conmigo. Y ojo que aquí cuando digo que Él me estaba diciendo es que me lo estaba poniendo en el corazón. No como yo te estoy hablando a ti, sino que era algo que Él me estaba poniendo en el corazón de todo lo que me estaba hablando. Él lo que me dice es que Él se estaba haciendo uno conmigo. Uno. Ya éramos uno. Yo, en este caso, digamos que estoy con mi esposa a mi lado, pero pues digamos que somos dos personas en un mismo sitio. Allá no. Allá ya eres tú uno solo con Dios y esa unidad es la felicidad más completa del mundo. Bueno, entonces, yo aquí, estando ahí en ese sitio tan iluminado, yo empiezo a distinguir dos figuras adicionales. Que eran dos figuras que yo las distinguía no porque las pudiera ver nitidamente, sino porque sabía quién era. Uno era la Virgen María, era la figura de la Virgen María, y otro era la figura de nuestro Señor Jesús. Jesús. Entonces, no podría decir que los estaba viendo como los estoy viendo a ustedes, no puedo decir eso, pero es como si esa silueta que se dibuja, yo sabía que eran Ana y Alex, tal cual. No tenía duda absoluta. Entonces, yo empiezo a decirles a ambos, Madrecita, te quiero ver. Madrecita, te quiero ver. Y yo no la podía ver. También le decía a Jesús, Señor, te quiero ver. Señor, te quiero ver. Y no lo podía ver. ¿Por qué yo era tan incesante de preguntarles esto, de pedirles esto? Porque desde muy pequeño, yo siempre he tenido como la inquietud de cómo serán de verdad ellos. Pues yo, a mí no me cae en la cabeza que la imagencita que uno ve en una estampita o en un cuadrito sean ellos. Para mí debe ser una majestuosidad totalmente diferente. Entonces, yo les preguntaba a muchos eso, pero no los podía ver. Después, ya el Señor me aclara el por qué no los puedo ver. Y era por la impureza de mi corazón. El Señor, aquí, me recordó las bienaventuranzas, específicamente una que dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo no estaba puro de corazón. No estaba puro de corazón. Y eso que te habías confesado antes de ir. Y que tenías un recorrido espiritual. Y tenías un recorrido espiritual. Lo que pasa es que esto es importante. Yo se los tenía que contar para que entendieran que ese recorrido espiritual, si uno no se lo toma en serio, literal, eres un tibio. Vas a ser un tibio de esos que habla la Escritura que serán vomitados de su boca. Por eso es que, Jorge, qué pena. Este testimonio, yo los invito a que lo compartan mucho. ¿Por qué? Porque los que sí estamos buscando ese cielo, y anhelamos ese cielo, que estamos en este camino, a veces estamos muy equivocados. O sea, hay muchas cosas. Yo quedé muy movida cuando te escuché, porque como dijiste al principio, uno cree que porque está confesado, porque está yendo a la misa los domingos, porque reza el rosario, uno ya tiene chuleado el cielo. Ojo con todo lo que Jorge va a contar, porque podemos hacer un alto en nuestra vida y ayudarle a muchas personitas a que reflexionemos y recapacitemos de cómo estamos llevando ciertas cosas. Así es. Bueno, entonces lo siguiente que pasa es que a mí, pues, hagan de cuenta que me trasladan. Yo aparezco en otro sitio y era una especie de jardincito muy bonito, un podadito extenso realmente, con unos arbusticos de unas flores de diferentes colores, muy bonito. Y al lado mío había una catedral inmensa. Pues yo hablo de catedral porque es como para que uno se prefigure qué es lo que está viendo al lado de uno. Era una catedral inmensa de mármol blanco liso, pero hermosísimo. O sea... Es que no sé cómo decirlo porque no he visto muchos materiales que se le parezcan. De pronto, cuando uno tiene el mesón de mármol de la cocina, si fuera blanco, completo y brillante, esa sería más o menos la textura de lo que yo estaba viendo al lado mío, una catedral gigante. Pero el Señor me ha puesto muy en el corazón que no era una catedral, sino que era una de las moradas que muchos de esos ángeles caídos dejaron en el cielo para habitarla nosotros. Pues los que Dios quiera que nos salvemos, porque todavía no me puedo meter ahí en ese cómodo. Sí, lo sabes. Oye, si después de esto no te metes ahí, yo no sé qué más necesitas. No, me olvidé. Sí, literal. Entonces, esto es lo que el Señor me ha puesto muy en el corazón, qué era lo que estaba viendo. Bueno, el Señor me sacó de allí. O sea, literalmente el Señor necesitaba ver que yo estaba simplemente viendo la puntica del cielo. No estaba viendo el cielo, estaba viendo la puntica del cielo. Y si así era mi felicidad estando en la puntica del cielo, ¿cómo sería estando más cerca del trono de Dios? O sea, como se explota literalmente la felicidad. No se estalla una felicidad. Tal cual. Es que esto es un valle de lágrimas. Mucha gente dice, pues que esto acá, pues en todos los placeres del mundo, pero esto realmente es un valle de lágrimas. El paraíso y la vida. Imagínate esa plenitud, esa alegría, esa felicidad, nada de tristeza, nada de problema, nada de tantas cosas que mantenemos en esta cabeza. Sí, literal, no tenemos conciencia de lo que nos espera. O sea, esas palabras de que ni ojo vio, de San Juan de, ni ojo vio, ni oído yo las maravillas del cielo, es literal. Nadie sabe lo que nos espera. Y uno que medio lo ha probado, porque como les digo, yo no estuve en el cielo, solamente estuve en la puntica del cielo, ya eso es una cosa maravillosa. Bueno, hasta ahí me llegó la dicha, hasta ahí me llegó todo lo que el Señor me quería ver, mostrar acerca de la plenitud del cielo, que es literalmente ganarse el baloto con más millones en el mundo y que alguien te lo dé así, porque sí, o sea, esa felicidad es literalmente ganarse el baloto del cielo. No necesitas nada más, ya para ti todo es inícuo, pues para ti ya todo es una bobada, literalmente, cuando llegas al cielo. No. Porque ahí ya lo tienes todo. Bueno, entonces hasta ahí llega mi visión del cielo y de la plenitud que uno siente cuando llega al cielo. Por otro lado, ya el Señor lo que hizo fue llevarme a un sitio, esto ya era parte de la visión del infierno, voy a hablar de tres sitios puntualmente donde el Señor me llevó y cada uno de estos sitios es muy acorde a lo que yo estaba viviendo en cada uno de estos sitios. ¿Cómo era este primer sitio? Era un sitio sofocante, con un calor sofocante, donde yo lo que estaba viendo era una pared de carne de la piel, pues es cierto, como si estuviera chamuscada, quemada, pero a la vez purulenta, le salía pues como pus de esa carne y era un olor asqueroso. A carne descompuesta. Más que carne descompuesta, realmente el Señor lo que me hacía sentir es que este olor es el olor de la incureza y es un olor nauseabundo. O sea, digamos que el olor de la carne descompuesta uno lo tiene muy claro, pero este olor es aún más penetrante que el olor de la carne descompuesta. Es nauseabundo completamente y penetrante profundamente. Olores que tú aquí no has percibido. La verdad es que sí lo percibí en algún momento de mi vida muy recién entregado a Dios porque Él me dio como esa posibilidad de oler el olor al pecado de la impureza. Entonces, este olor pero eso se me quitó después. Digamos que se me quitó porque realmente empecé a lardear de eso y el Señor Era como una gracia que habías recibido. Sí, y estaba lardeando esa gracia y el Señor me la quitó. Entonces, después de que el Señor me pone aquí lo recuerdo ya y cuando lo siento ya sé que ese olor la impureza y me da por orar por esa persona que estoy oliendo. Bueno, pero entonces para hacer el cuento corto veo una carne de principio a fin o sea, no tenía ni principio ni fin ni para arriba ni para abajo ni para los lados y empiezo a ver cada uno de mis pecados de impureza desde que era niño desde que tenía más o menos unos 4 o 5 años de edad que ahí es donde yo ya tengo conciencia de que era lo bueno que era lo malo empiezo a ver un sinnúmero de pecados que pues si se los enumero la verdad me da pena con los televidentes pero también pues digamos que voy a dar un par de ejemplos muy puntuales veo desde niño como mi inquietud por por la impureza o sea por el por el sexo opuesto por todo empieza a llevarme a alzarle la falda a las niñas y me yo me metí abajo de los pupitres alzarle las faldas a las niñas pues a verlas a jugar con el ginecólogo con las primitas y eso es de lo poquito que puedo contar o al menos aquí públicamente y así un montón de pecados veo pecados de impurezas conmigo mismo veo de impurezas que cometí con otras personas pero no solamente las impurezas que yo cometí de obra sino que cometí con el pensamiento con la palabra y con la omisión es decir cuando nosotros en el acto de contribución decimos yo he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión todos esos pecados se te van a cobrar en el infierno todos no hay pecado pequeño que tú no pagues en el infierno porque no hay pecado mortal obviamente pequeño que no ofenda a Dios y que te quite la amistad con Dios no hay un pecado que digamos te libre de esas penas entonces empiezo a ver todos esos pecados uno a uno y era cíclico yo todo lo que veía o sea terminaba de ver todos mis pecados volví a comenzar y así sucesivamente era un momento donde yo me sentía totalmente desubicado yo me sentía no sabía dónde estaba yo no entendía el por qué estaba viendo todo eso por qué me causaba tanta rabia al verlos porque si algo era claro para mí es que con cada pecado que yo veía se me incrementaba la rabia conmigo mismo porque ese pecado me había hecho perder lo que yo ya había acabado de ver ese pedacito de cielo ese pedacito de cielo ese amor infinito que me rodeaba esa felicidad tan grande que me embargaba esa plenitud yo la había perdido por un solo pecado por un solo pecado amor y que Jorge me cuenta le complemento que todos estos pecados o él se sentía enterrado o sea él no se podía mover y él quería correr quería taparse los ojos quería dejar de verlos pero no podía tenía que verlos o sea y además estaba enterrado entonces los volvía a ver y los volvía a ver pero no podía huir de ver ese pecado y como si fuera como un castigo quedarse ahí viendo tenías que ver con no era opción taparte los ojos cerrarlos no tenía nada pero el señor me ha hablado mucho de esto en la oración es que mira cuando uno está ante la verdad plena que es Cristo ahí no hay excusa que valga o sea literalmente estás contra la verdad y ahí no va a pasar nada o sea vos no puedes huir de la verdad negar nada negar absolutamente nada ni escuchar tú ofendiste a Dios lo ofendiste y no hay excusa no hay excusa ¿por qué? porque es que él ya nos pagó él ya pagó con su sangre a cada uno de nosotros o sea nosotros le pertenecemos y ese pertenecer es que no podemos sacar excusas para ofenderlo literal entonces tú estás frente a frente con tu pecado porque es una ofensa directa a Dios a Dios Padre a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo entonces estás viviendo cada uno de esos pecados y acá hay una parte importante que no he dicho es que no es solamente lo que yo hice sino lo que fui ocasión de pecado para otra persona o sea tú literalmente eres tan culpable del pecado que cometió la otra persona como la otra persona ¿por qué? porque tú eres instrumento del demonio cuando haces pecar a otra persona por ejemplo cuando las mujeres le coquetean a un hombre casado o he escuchado que también la forma de vestir pues hace que otros hombres pues pequen o se le insinúan mira esa esa pregunta específicamente me la hizo una chica que para mí se la inspiró el Espíritu Santo estaba dándole ese testimonio a un grupo de jóvenes yo creo que el que más tenía tenía 18 19 años y ella me preguntó cuando estaba hablando de eso que una ocasión de pecado la forma de vestir y yo le decía a ella mira lo común de la gente o de las mujeres es que digan yo me he visto como yo quiera y si no quiere ver pues que no mire si no quiere pecar pues que no mire ¿cierto? el problema es que el demonio se vale de eso para hacer pecar al hombre ¿cierto? y también pasa lo mismo con las mujeres es que las mujeres me he dado cuenta que últimamente también pecan mucho por la vista de lo que ven en un hombre ¿cierto? y también se les va su mente y se les va mucho más allá entonces yo creo que esta parte no solamente del vestir sino del como hablas como gesticulas como te comportas también hace pecar a otros también hace pecar a otros o también cuando hacemos que les den esas rabias o sea ocasionar como una ira en alguien pues hay muchas maneras ya es como uno empieza a reflexionar es que la idea de esto es que empecemos a profundizar un poquito en esas cosas que hacemos que las naturalizamos tantas cosas se volvieron tan normales como las mujeres al ir casi como que en ropa interior ya es un un brasier y un jean o sea dejar a profundizar en tantas cosas que que yo creo que si nos dejamos envolver por el mundo ese pedacito de cielo ni lo vamos a oler así es así es y digamos que para para ultimar esta primera parte del testimonio que fue en este sitio donde yo estaba viviendo mis pecados de impureza con respecto a los niños nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el reggaetón y con todas estas canciones que hablan de impurezas porque si bien nosotros digamos que estamos en una en un promedio de edad entre entre los 30 y los 40 años venimos de una época donde escuchábamos a esa romántica y un montón de canciones de pronto un poquito menos continuantes que las de ahora con mejor contenido exacto pero también igual tenemos que cuidarnos porque lo que le hace daño a un niño le hace daño a un adulto o sea uno no puede decir que venga el niño no puede ver este programa porque sale de pronto una pareja homosexual es que eso también nos hace daño a nosotros y tenemos que cuidarnos nosotros tenemos que cuidar la vista la revista la entrevista el internet todo lo tenemos que cuidar porque lo que le hace daño a un niño le hace daño a un adulto entonces para ultimar esa parte hago mucho énfasis en los niños y en lo que están escuchando y en lo que están viendo en la televisión porque todo ello le repercute en su mente en su mente y empiezan a tener comportamientos similares a los que están viendo empiezan a repetir entonces si están escuchando en un reggaetón que la mujer es un objeto sexual es un símbolo sexual pues eso es lo que se van a llevar si están viendo en Netflix o en Disney programas donde es común ver las actitudes homosexuales de un niño o de una niña eso es lo que van a repetir y hay que tener mucho cuidado con eso porque yo viví muchos pecados de ese sentido Jorge una cosita que pena una cosita yo he escuchado en unos niños porque ni siquiera son adolescentes esta palabra es que eso es normal y es que bailas así es que eso es normal y que las niñas ahora en una fiesta se besan con cuatro es que eso es normal entonces si nosotros los adultos caemos en eso de naturaleza porque ahora el mundo pues está loco al revés ¿cierto? de economía mujer con mujer todos con todos eso es una cosa loca si caemos en eso ¿dónde vamos a terminar? entonces estos muchachos menos que van a llegar allá ni pues mejor dicho no se van a salvar porque todo es normal y por pertenecer y nos pasa también a los adultos por pertenecer que caemos en esa en esa tentación uno dice no pues eso por hoy no pasa nada o ¿cierto? hay que estar en este tiempo hay que estar Jorge y Jalita súper vigilantes así es así es así es bueno entonces yo termino esta primera parte obviamente con mucha rabia conmigo mismo con mucha rabia con Dios con mucha rabia por todo lo que yo había hecho y paso a un segundo escenario a un segundo sitio que era como una especie de fango de lodo el ejemplo que yo pongo como para describir ese lodo es esos charquitos que uno a veces ve en la calle que se empieza a formar un moho verde un musgo verde ¿cierto? como agua retenida así estaba pero eso estaba inundado de ese moho yo estaba metido y el olor ese sí era un olor alcantarillado impresionante a agua estancada no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasar me ha pasado cuando voy por ejemplo hacia el norte de Medellín que uno pasa por algunos sitios del río Medellín donde el agua se estanca es un olor muy nauseabundo entonces ese era más o menos el olor que yo sentía estando allí sumergido en este lodo allí empiezo a ver uno a uno de mis pecados que literalmente hicieron de mi vida un fango un lodo empiezo a ver las mentiras que dije la soberbia la avaricia la gula el engaño en todas sus proporciones empiezo a ver cada uno de estos pecados desde niño entonces digamos que ahí pongo un poquito más de ejemplos porque no son tan descriptivos como los otros pero por ejemplo de niño me daba mucha rabia con el niño Jesús cuando él me traía a mí mi regalito y a un primito mío le traía una bicicleta a mí me daba rabia me daba envidia de que el niño Jesús le hubiera traído a mi primito un regalo y a mi otro menos bonito por decirlo así entonces esos son pecados que literalmente uno está cometiendo no son actos inocentes de un niño son pecados porque estás teniendo ira o teniendo envidia por algo que hizo el niño Jesús eso lo tiene que entender uno como un pecado muy grave y debes de confesarlo veo por ejemplo pecados de vanidad veo pecados de soberbia un pecado que recuerdo mucho a nivel de soberbia era como yo hacía sentir mal a mis compañeros de trabajo porque yo era el que tenía el título universitario más alto y ellos no entonces yo literalmente los hacía sentir mal tan mal era que el ambiente era tan tenso en esta empresa donde trabajé que casi me echan por culpa de esa soberbia que yo tenía veo veo pecados de gula de gula normalmente estos me han me han impactado mucho no porque necesariamente sean alrededor de la comida sino porque son alrededor del consumismo que el consumismo también es gula gula es querer darle placer a todos esos sentidos a todo lo que quieres ver lo quieres comprar o lo quieres tener todo lo que es rico te lo quieres comer y eso le pasa a uno muy frecuentemente pero el hecho aquí está en lo siguiente uno en darle exceso de placer a esos sentidos por ejemplo lo veo mucho en una época de mi vida en donde yo tenía que tener el último celular sí o sí y competía con mi grupo de amigos por tener ese último celular cierto si tenía el celular más bonito empezaba a aparentar un montón de cosas entonces ahí también se vienen un montón de pecados alrededor de espérame no no tanto de la avaricia sino de aparentar de vanidad bueno parte de la vanidad también pero pero es otro otro nombre como querer aparentar lo que no eres bueno veo por ejemplo pecados donde donde yo sabía que no tenía los medios económicos pero mi excusa era comprarme zapatos de 300 400 mil pesos porque era mejor comprar algo bueno y caro que no algo que no fuera caro pero que se estuviera dañando constantemente y resulta que me llevé me llevé un choque muy fuerte conmigo mismo el día que conocí a mi director espiritual porque a sabiendas de que ya conocía un poco de su pasado de que era un hombre próspero de que estuvo al frente de varias empresas a nivel de Colombia él me me recibió el día que lo conocí con la siguiente frase mira mis zapatos pues costaron 60 mil pesos y a mí eso para mí eso fue un choque porque yo decía pues si un tipo con plata me dice esto yo que he sido un pauperrimo diciendo que me compro unos zapatos de 400 mil pesos porque es mejor tener algo bueno y caro yo me sentía como como mosco en leche y usted le puso la pinta para ir a conocer no imagínate entonces para mí eso era era muy teso porque pues en el digamos que en el medio en que yo me movía pues la verdad es que nos vestíamos bien y tratábamos pues como de ser muy muy que muy consumistas en ese sentido entonces bueno todos esos pecados uno a uno literalmente te están alejando de Dios todos esos pecados que tú cometes sin pensar que son pecados sin pensar sin pensar eso porque normalmente a uno eso le pasa y cree que es la cotidianidad de la vida y lo que estás haciendo es alejarte de Dios del desprendimiento que él nos pide a nosotros como hijos de Dios de alejarnos de todo aquello que es bueno para Dios y para uno ¿cierto? todos esos pecados te van alejando entonces yo en este segundo escenario pasaba algo muy importante era que seguía el el odio hacia mí mismo injuriando a Dios pero aquí yo ya empezaba a decir ¿pero por qué? esto va a ser siempre esto va a ser siempre esto nunca acaba yo decía eso con mucho mucho ahínco yo lo decía con mucha desesperación o sea haciendo hincapié en que en que esto no paraba yo yo no sabía qué más hacer para detenerlo para mí era una situación demasiado estresante demasiado agobiante que no tenía cómo parar entonces eso era importante aquí en este segundo escenario porque yo ya tenía conciencia de dónde estaba y aquí ya me pasa el señor a un tercer a un tercer escenario dime qué pena porque también vas a pasar de este escenario hay que hacer aquí varias salvedades por ejemplo aquí por ejemplo pone estoy entendiendo que toda nuestra vida es un pecado ¿cierto? y entonces aquí es donde vamos a hacer una salvedad porque la idea no es que se vayan con esa idea valga la redundancia al contrario Dios es muy misericordioso pero es que nosotros llevamos una vida espiritual muy light muy light tú con una simple confesión con reparación y seguro Jorge más adelante va a hablar de eso es la invitación a ganarnos ese cielo a ver que hay pecados capitales que hay que seguir los mandamientos como son o sea empezar como como bueno si yo realmente anhelo ese cielo yo necesito trabajar por él y para trabajar por él tengo que ser consciente de que lo que está contando Jorge esa gula que solamente asociamos con la comida también están otras cosas ¿para qué te vas a comprar 30 pares de tenis? o sea hay gente que tiene un closet lleno con 100 zapatos todas esas cosas te están alejando de lo que lo que es esa santidad ya no sé Jorge que quieras agregar ahí porque yo pienso que es importante ahí dame un momento yo digo esto a mí también me han hecho mucho esa pregunta o sea que yo me voy a condenar porque entonces eso todo lo hago yo es que tú lo decías ahora nos hemos vuelto tan laxos que ya todos lo vemos como una normalidad y se nos olvida que aquí el único modelo a seguir se llama Cristo y así como vio Cristo estamos llamados a vivir nosotros en la virtud y en la virtud estoy hablando de la virtud del desprendimiento en la virtud de la pobreza pero no la pobreza material sino la pobreza espiritual la pobreza que te lleva a desprenderte de todo así de sencillo si nosotros no conocemos a Cristo es muy difícil que entendamos cómo la cotidianidad de la vida nos está llevando por una vía del pecado porque mira que el mismo Cristo lo dijo el camino al infierno es el camino ancho y el camino al cielo es el camino angosto el empedrado el que cuesta si nosotros nos ponemos en esa actitud de vivir la vida como si no hubiera un mañana la verdad es que vamos a ir por el camino ancho y por eso cuando el Señor nos confronta con este tipo de cosas que fueron las que Él me mostró a mí uno se da cuenta que ha vivido en el camino ancho y no en el camino estrecho uno no se ha vencido para mortificarse uno no se ha vencido para vivir una vida de virtudes entonces por eso es muy fácil uno hacer la relación de que toda mi vida ha sido un pecado porque es que no te has dado cuenta que no has vivido en el camino estrecho sino en el camino amplio ¿vale? Algo rápidamente que este tipo de testimonio no sirve o yo lo tengo así como una alerta ¿cierto? Dios en su misericordia de Padre lo que está haciendo es como miren vean aprendan corrijan ese camino y que tampoco podemos pues esperar de que un cambio va a ser de la noche a la mañana pero hoy hoy es nuestro presente o sea si desde hoy empezamos a notar listo yo con esto ofendo a Dios entonces voy a ir mejorando poco a poco adquiriendo esa virtud haciendo o sea que mis hechos agraden a Dios no que agraden a mi voluntad lo que yo quiero sino que agraden a Dios entonces es un no lo tomemos como una desesperanza de no madre ya apague y vámonos no hoy es nuestro presente hoy es un nuevo día para volver a hacer las cosas bien y hoy si te estás dando cuenta de no pues yo hago todas estas cosas malas pues empiece por una mañana hace una un poquito mejor y así uno poco a poco puede ir alcanzando esas virtudes así es y también pedirle a Dios la gracia de que te muestre porque uno ha hecho confesiones y si ustedes no los invito a que busquen una confesión de esas hay libritos muy prácticos para hacer unas confesiones bien profundas hacen una y ya de ahí y no es que entonces los que yo chiquita y los que se me olvidaron uno empieza cuando está haciendo un proceso de reparación uno empieza Dios en su infinita misericordia te va mostrando qué cosas debes empezar a confesar pero no le hagas el quite ay que yo me acordé de esto que yo le hice a esta como la hice sentir de mal ah pero esa bobada no todo eso que Dios te ponga en el corazón traque una confesión eso es para también acortar el tiempo en el purgatorio así es bueno entonces ahora sí como continuando con el testimonio yo les he mencionado que desde ese primer sitio donde estuve yo me sentía muy desubicado en este segundo sitio yo ya me empezaba a sentir desesperado y en el tercer sitio es donde entiendo qué es esa pena de daño que es no tener a Dios para nunca más en la vida bueno este tercer sitio Dios me pone como una especie de bosque lúgubre un bosque terrorífico oscuro completamente sabía que era un bosque por la humedad que sentía por el olor de la maleza todo así sabía yo que estaba en un bosque porque de cierta manera veía como las sombras o las siluetas de los árboles de alguna manera en este sitio empiezo a ver uno a uno todos los pecados que literalmente le pueden causar a uno terror en la vida empiezo a ver esas iras esas maldiciones y maledicencias empiezo a ver mis rabias empiezo a ver mis pecados de asesinato de venganzas así los veo cada uno a uno desde que era pequeño recuerdo mucho por ejemplo de estos pecados de iras también de pequeño cuando un un primito mío me cogía un juguete y yo le daba un manotazo porque no me gustaba que me cogieran mis juguetes yo sabía que eso era malo por eso es que es un pecado que yo estaba cometiendo contra Dios también veía por ejemplo las iras que le causaba a mis padres ahora que lo estábamos mencionando de todo esto que uno hace le hace cometer a otra persona el ejemplo perfecto es el de los papás porque uno a veces cuando uno es el hijo calavera la verdad es que los papás empiezan a pensar ojalá este le fuera como a mí me fue en la vida y eso es una maldición ojalá algunos padres le echan maldiciones a sus hijos directamente ojalá te vaya mal en la vida ojalá este esposo te salga bien mal ojalá para que aprendas lo que yo he vivido en la vida o sea cuando un padre empieza así por los comportamientos que uno tiene es cuando hace pecar al papá por causa de uno entonces todos esos pecados uno lo ve ve por ejemplo cuando yo hablo de los pecados de venganzas y de iras literalmente a veces uno se quiere vengar no solamente es el hecho de cometer la venganza sino de querer vengarse y lo mismo con los asesinatos ¿por qué? porque es que los asesinatos no es solamente tú tomar un arma cometer un asesinato es asesinar la honra de otra persona hablando mal de ella es asesinar con el pensamiento de otra persona y yo pongo este ejemplo el deseo de asesinato claro porque y yo pongo este ejemplo alguna vez yo iba con mi esposa por el centro de Medellín yo traía las ventanillas abajo yo estaba de copiloto ese día estaba cansado y se acercaron dos chicos y con arma blanca nos robaron el celular yo maté a esos chicos en mi cabeza por ahí cuatro o cinco veces de diferentes maneras pero los maté y literal eso es una muerte deseada es una muerte que el Señor te va a cobrar como si fuera una muerte verdadera así lo veía yo en el infierno y así lo pagué en el infierno entonces este punto es muy importante porque acá es donde yo ejemplifico más todos esos pecados que cometemos con el pensamiento y solo con el deseo cierto eso es lo más lo más teso del infierno que uno empieza a pagar pecados que uno no creía que eran pecados y que uno nunca confesó listo aquí cuál es el sentimiento de ahí sí quedarme sin Dios para todo yo sé que falta poquito pero me voy a extender otro poquito para alcanzar a dar la oportunidad dale tranquilo que eso no se corta listo entonces esta esta este tercer sitio yo literalmente gritaba con miedo con horror con con su o sea con todo lo que causa una situación estresante agobiante haz de cuenta que tú estás en medio de los bombardeos de Rusia contra Ucrania haz de cuenta que estás ahí en el centro te caen las bombas al lado y tú eres gritando pero yo era gritando porque ya no sentía a Dios de ninguna manera o sea yo por más que trataba de invocar a Dios ahora les contaba en el cielo yo estaba en una actitud de oración en una actitud de alabanza acá yo trataba de decir Dios te salve María y no me salía nada de la boca no me salía lo único que hacía era trabarseme la lengua para decir Dios te salve María no era capaz yo aquí sentía como el Señor ya me había dejado de hablar por eso era que yo les contaba que en mi camino espiritual en ciudad de oración yo aprendí a escuchar la voz de Dios y yo sabía que el Señor cuando lloraba me contestaba en mi corazón y en mi mente pero aquí ya no había absolutamente nada no había un buen pensamiento no había un sentimiento de felicidad no había un sentimiento de alegría no había un sentimiento de que alguien me estuviera acompañando en muchas ocasiones nosotros como católicos o nuestros hermanos separados sé que salen a la calle al menos con un pensamiento de Dios en nuestro caso con la señal de la cruz allá y uno digamos que hacer este gesto ya uno sabe que el Señor está ahí con uno que de cierta manera uno se siente protegido allá no allá estás absolutamente solo nadie ve por ti nadie se fija en ti nadie te escucha tienes un sentimiento de soledad impresionante y haz de cuenta que Dios que siempre ha sido papá con uno te dejó en un hueco para nunca más volver por más que tú quieras sentir un ápice de esperanza de que Él está ahí contigo nunca más nunca más lo vas a sentir y esa es la peor pena del infierno otros midentes han visto como los demonios causan torturas a las almas quiero mil veces esa tortura que sentir la ausencia de Dios dime Alex eso que acabas de decir la ausencia de Dios a lo que se siente es esa ausencia y lo que yo escucho yo he leído a varios místicos y santos que el Señor les ha permitido también conocer el cielo el infierno y les he escuchado esa parte que dices esa ausencia de Dios es como es como lo el terror más grande es eso sentir la ausencia de Dios eso que toca decir exactamente lo he leído yo en esos mismos es que mira nosotros a veces pasamos y Dios nos permite pasar por desiertos en la fe ese desierto en la fe es un momento en la vida del hombre donde donde no sentís a Dios pero de cierta manera tu razón sabe que ahí está contigo acá es que ni la razón tiene o sea ni la razón te da certeza de que él está ahí contigo ya la razón te dice se olvidaron de ti para siempre 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 o sea ya jamás va a volver a estar contigo esa la razón misma te lo dice el terror que no que sientes al no tener alegría o felicidad alguna es impresionante un ejemplo que le pongo yo como para para entender un poco este sentimiento de angustia y de terror es como por ejemplo si tú te hubieras casado con Alex y Alex todos los días te pega te maltrata verbalmente físicamente te por debajea a cada instante pero es constante cada segundo cada segundo imagínate eso a 100 años de siempre sí y pongámoslo en tiempo 100 años seguidos 100 años seguidos la maltratas constantemente párate en ese momento final de los 100 años dónde estarías tú qué quisieras hacer tú quisieras correr y no puedes porque sabes que ahí te están maltratando eso es lo que tú sientes en el infierno y esa ausencia de que nadie te va a auxiliar nadie te va a salvar nadie va a poner las manos por ti para salvarte nada nada absolutamente nada esa es la ausencia de Dios y ese es el peor la peor pena del infierno que no se la deseo a nadie y ahora muchos me han preguntado pero porque pongo el ejemplo de bajar de la dictadura Maduro de un cohetazo yo les digo vea es tanto el terror que uno siente que yo hoy no puedo sentir que bajar a Maduro de esa manera sea una manera buena ¿por qué? porque no le deseo eso ni a él no le deseo a eso ni a mi peor enemigo porque es tanto el terror y tanta la angustia y tanto lo malo que se siente que tú no quieres que nadie lo viva incluso hoy cuando hablo con una persona cuando me acerco a una persona que yo sé que está en pecado mortal por sus condiciones de vida o porque públicamente lo manifiesta mi visual de él ya no es de juzgar como lo hacía antes sino que mi visual de él es un un sentimiento de tristeza profundo porque yo sé que está en la posibilidad de que se condene y más ganas me da aún de decirle salga de eso salga de eso no por juzgarlo sino por evitarle lo que yo me estaba ganando en ese momento en el infierno pues digamos que hasta aquí llega mi visión del infierno y quiero complementarla con las preguntas que me hacías ahora acerca de la confesión y voy a decirlo de una manera muy rápida y concreta nosotros nos estamos confesando primero por perdón nosotros nos estamos condenando primero por esa falta de fe por no creernos que somos hijos de Dios ya te dije que yo llevaba 11 años en un camino espiritual yo no me la terminaba de creer yo estaba más porque era un grupo de gente querida buena de buenos sentimientos con ejemplo para mis hijos que porque realmente estuviera convencido de que Dios ahí estaba conmigo en todo momento te hago una aclaración mi grupo mi comunidad mi el grupo en el que estoy es demasiado ortodoxo demasiado y yo nunca hice caso a esa ortodoxia si yo me hubiera tomado en serio todo lo que a mí me dijeron en este camino espiritual muy seguramente el Señor me hubiera permitido entrar al reino de los cielos porque créeme todo lo que viví en este grupo todo lo que he aprendido en este grupo es fiel cien por ciento a lo que yo sentía ya en el cielo en el cielo y en el infierno o sea de verdad que cuando el Señor se manifiesta a través de un grupo en tu vida para que aprendas de él o sea para que de verdad lo conozcas en su doctrina para que de verdad vivas las virtudes y para que de verdad vivas una vida de piedad yo sé que él ahí te está proporcionando los medios para santificarte el problema es que yo no los he estado utilizando porque tal vez me estaba quedando mucho en la vida de piedad o tal vez me estaba dedicando a vivir solo las virtudes y eso no es suficiente no es suficiente Dios te quiere a ti perfecto y para ser perfecto tienes que vivir todo eso que te acabo de mencionar entonces la confesión aquí es muy importante porque muchos de mis pecados venían de mis malas confesiones es decir ahí el catecismo de la iglesia católica es claro en cinco punticos específicos para uno confesarse bien esos cinco punticos a grandes rasgos son el primero un examen de conciencia ahorita que hablabas de ese librito que venden por ahí para uno prepararse para una buena confesión es el examen de conciencia un examen de conciencia que te examine mandamiento por mandamiento como has ofendido a Dios como has ofendido a Dios incluso una luz que me daba el señor a través de la esposa de mi director espiritual era que no solamente debemos ceñirnos a los diez mandamientos es que también hay cinco mandamientos de la santa madre iglesia que muchas veces ni los conocemos nos debemos de examinar en la conciencia con las obras de misericordia que hemos cometido que no nos hemos hecho tenemos que examinarnos en la conciencia como hemos atentado contra los dones y frutos del Espíritu Santo o sea realmente en nuestra vida de cara a Cristo tenemos que hacernos un examen de conciencia profundo para poder saber como lo hemos ofendido entonces examen de conciencia primer punto el segundo punto la divulgación del pecado o sea cuando uno se va a confesar uno no puede llegar a decir las cosas por encimita uno tiene que ser claro en cómo pecaste porque el padre no necesita saberlo por morbo sino que necesita saberlo por la gravedad del pecado que tú cometiste y así el poder definir el tamaño de la pena ¿cierto? el tamaño de la penitencia y de pronto porque por pena no se está diciendo bien el pecado se está como pillando y ahora que hablas de pena me voy a adelantar a algo es que uno muchas veces llega y dice ay y me excuso por o le pido perdón a Dios por los pecados que he cometido y no recuerdo uno le dice muy laxamente muy laxamente y uno no puede decirlo de esa manera entonces el tercer puntico es la penitencia que tienes que cumplirla en mi caso a mí me confesaban yo decía bueno señor hago la penitencia ahorita después de misa pero resulta que después de misa a mí se me olvidaba la penitencia es como si no me hubiera confesado el dolor de pecado y el arrepentimiento para concatenarlo con lo que yo te decía de que uno llega muy laxamente a pedir excusas por los pecados cometidos el señor me ha hablado mucho de ese dolor de pecado porque es literalmente tú ofendiste a tu papá al que te dio la vida al que te está dando de comer al que te está proveyendo los medios porque nada tienes que no te lo haya dado Dios nada tienes que no te lo haya dado Dios entonces cuando uno llega a la confesión a decir laxamente perdón por los pecados que he cometido y uno no siente ese dolor en el corazón de que de verdad un arrepentimiento si va muy ligado al arrepentimiento si no lo sientes es muy difícil que de verdad tú tu disposición para el perdón sea sea certera sea cierta vas como si yo yo sé que he pecado y bueno pues perdóneme ya o sea como que es el señor el que queda en deuda con uno por uno ir a a decir eso y lo concateno con el arrepentimiento porque es que el arrepentimiento está ese sentido ese sentimiento de dolor por haber hecho algo malo pero también el arrepentimiento te tiene que llevar a no volver a hacerlo o sea a poner todos los medios sabidos y por haber por no volver a cometer ese pecado el remordimiento por otro lado te da te da ese dolorcito pero igual sigues cometiendo y no pones los medios es como si lo hice y yo sé que lo voy a volver a hacer pero bueno cierto ese es el remordimiento el arrepentimiento es yo lo hice estoy muy dolido porque ofendí a Dios y jamás lo voy a volver a hacer eso no quiere decir que la flaqueza humana te lleve a cometer el mismo pecado otra vez pero si lo volviste a cometer que sea porque pusiste todos los medios para no volverlo a hacer no simplemente que laxamente lo cometiste y punto ya eso era lo que me pasaba a mí muchas veces entonces esas van cuatro cositas y la última cosita es el propósito de la enmienda aquí el Señor me ha hablado mucho de saqueo y me ha puesto a saqueo como ese ejemplo de la enmienda que nosotros debemos tener con el Señor enmendar es reparar en lo que he ofendido saqueo reparó hasta en cuatro veces lo que había defraudado a las personas y él no reparó cuatro veces con bobadita sino con dinero o sea él literalmente reparó todo con dinero y esa es la enmienda que el Señor me ha puesto mucho en el corazón porque si algo a uno le duele es sacar del bolsillo del bolsillo incluso muchas muchas personas me han preguntado con el ánimo de de no tocar su bolsillo ese es el sentido que escucho yo de las personas que me han preguntado pero uno puede enmendar también dando un mercadito o uno puede también enmendar haciendo otra cosa dando ropita vea si usted de verdad quiere enmendar enmiende con algo que le duela a uno le duele menos comprar un mercado que sacar del bolsillo para las cosas de Dios en este caso digamos que el Señor me ha hablado mucho de la enmienda a través de la generosidad para con mi camino espiritual para con la iglesia para con las cosas que de verdad Dios está necesitando el aporte de uno para él hacer cosas grandes a todos les puedo decir tranquilamente que la generosidad que Dios espera es para que él haga sus obras a través de sus instituciones e instituciones hay muchas están los grupos laicos a los que pertenecemos en el caso mío ciudad oración en el caso de ustedes creo que es lazos de amor mariano si no estoy mal o si o emaús 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 entonces miren que el Señor hace grandes prodigios con estos grupos y también con la propia iglesia y uno no simplemente se puede poner a a cuidarse porque si en algo cuidarse en lo que uno da porque si en algo se deja tentar Dios es en la generosidad él nos ha prometido el ciento por uno de nuestra generosidad entonces para que uno a veces se cohibe de darle al Señor un poquito más de lo que puede dar si él se lo devuelve a uno con creces el ciento por uno y algo que aprendí mucho de la generosidad es que Dios mismo nos Cristo mismo nos dijo que él es el pan de vida él es el pan que da vida entonces yo asocié ese pan como ir a una panadería a un restaurante a comer ese pan de vida ¿cierto? cuando uno va a un restaurante X de la ciudad pues uno no sale del restaurante a pagar en el restaurante de la esquina uno paga en el restaurante que comió así es también cuando uno reside de Dios si a ti te están dando a Dios en la Eucaristía en un grupo te están enseñando de Dios remunera eso que te están dando porque es que estás comiendo la única comida que vale que es la que te va a dar vida eterna esa remuneración es la enmienda que el Señor me ha hablado mucho en el corazón de estar haciendo constantemente obviamente no estoy disminuyendo ni 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 minimizando la enmienda que uno hace con otras cosas siempre están las obras de misericordia siempre está lo que habíamos hablado de darle un mercado de una persona pobre claro que sí pero recuerdo mucho también un ejemplo este sí es un ejemplo de un acto de generosidad que tuvimos algunos compañeros de trabajo con unos niños en una fundación en Blanquizal fue un acto de generosidad espectacular les dimos unos carros a control remoto espectaculares pero divinos les dimos unos pianitos divinos pero vaya a ver si esos niños tienen con qué comprar las pilas o sea pues sí me entiendes no es un tema de dar por dar es un tema de dar con conciencia y dar por objeto entonces por eso es que el señor me ha hablado tanto de saqueo porque es que saqueo no dio por dar dio por ser generoso por devolverle al señor más de lo que él había defraudado por eso Dios me ha hablado tanto como de saqueo en este tema de la enmienda del propósito de la enmienda bueno entonces hasta aquí llega mi testimonio acerca del infierno y de cómo evitar ese infierno que es una pregunta que de pronto se pueden hacer muchos cómo evitarlo la confesión hay unas preguntas no sé si vamos a contestar unas poquitas rápidamente para que puedas hacer la última parte dos o tres preguntitas para comenzar ahí hay varias y esos pecados que estabas pagando en el infierno los habías confesado mira los que yo había confesado bien no los que yo había confesado mal porque no cumplí la penitencia o porque llegué muy laxo a la confesión eso sí los estaba pagando porque literal si yo no cumplo la penitencia miren el ejemplo humano si tú cometes un delito te arrestan te llevan ante un juez el juez te pone una penitencia un año dos años lo que sea de cárcel ¿cierto? hasta que tú no completes esa penitencia tú te conviertes en reo ¿cierto? si yo no cumplo la penitencia cuando estuve delante de mi juez que es Cristo si yo no cumplo esa penitencia que él me puso pues voy a seguir siendo reo hasta que no la cumpla entonces por eso esos pecados sí los viví en el infierno aquí le estamos respondiendo también entonces a Marta que todavía has reparado alguno de los pecados por los que estabas en el infierno más o menos ahí también respondiste esa ¿cierto? bueno otra que dice por ahí veo una que si me dieron la oportunidad de ver el purgatorio no no lo vi solamente vi el infierno la pena de daño que es la que el señor me mostró específicamente esa pena de daño no vi el purgatorio porque pues hay mucha literatura ya sobre el purgatorio y no creo que haya mucho más que aportar en una visión del infierno pero lo que estoy seguro es que mi testimonio es sobre la pena de daño que no hemos escuchado mucho de ello pero él quedó en coma y comenzó a sentir todo esto que estaba escribiendo sí cuando él fue intubado perdón intubado intubado él fue que empezó a experimentar todo esto que Dios le permitió ah que más dice van a quedar guardados sí queda guardado en el perfil pero para que ustedes lo compartan ¿cómo se comparten? ahí hay una opción ahí cuando ustedes ven el video hay una opción de que dice compartir y ustedes eligen con quién lo quieren compartir o también lo pueden compartir por whatsapp ahí hay un linkcito que pueden compartir por whatsapp ¿cómo pueden? y si el sacerdote no pone penitencia toca reparar como uno crea no si el sacerdote no pone penitencia dele gracias a Dios pues no re exoneraron de la comunión al señor usted repara de muchas maneras porque aquí si sirviendo también reparamos claro repara hasta absteniéndote de comerte algo que te guste levantándote más de mi fran ofreciéndolo obviamente yo ofrezco este sacrificio este frío que estoy sintiendo no me voy a poner en chaquetica me voy a levantar a las 5 por esto esto y aquello lo que nos cuesta porque muchas veces buscar ofrecer algo con algo que no nos cuesta pues no tiene tanto mérito como algo que realmente exacto y aquí había algo también que quisiera esperar el librito de la confesión se llama examen de conciencia tú lo puedes tú lo puedes descargar desde internet simplemente buscas en google examen de conciencia y si me permiten hacer una coñita en la página de web de ciudadoracion.com está el link del examen de conciencia en el menú es un examen de conciencia muy completo que te lleva a mirar mandamiento por mandamiento cómo has ofendido a Dios mira en esta que dice me gustaría saber cómo humanamente puedo sellar mis pensamientos negativos o cómo evitar no disgustarme con alguien que hace las cosas mal yo voy a decir algo y es que mira cuando uno comienza este camino espiritual Dios te va llevando de la manito Él te va mostrando Él te va poniendo ángeles en el camino así como Jorge nos está enseñando tantas cosas o como puedes escucharlo en un evangelio por ejemplo a mis manos llevo este librito creo que fue ayer ayer o antes estuvimos en un rosario llevo solo la mitad se llama reglas para el discernimiento en los espíritus llevo solo la mitad y esto es un la Virgen María le reveló a este santo ¿cómo se pronuncia? eso fue para San Ignacio de Loyola ah bueno San Ignacio de Loyola es que apenas estoy empezando mientras llevo la mitad pero me ha parecido muy interesante porque aquí te demuestran cómo es esa lucha entre los demonios y los ángeles por tu alma y cómo tú puedes empezar a entender cuáles cosas que llegan a tu vida o a tus pensamientos son de los ángeles caídos o de Dios ¿cierto? y da muchos ejemplos de lo que tú estás diciendo ¿cómo se llama? bueno no sé el nombre tienes unas iniciales ¿cómo puedes empezar a identificar ese pensamiento negativo o esa tentación que tienes? ¿cómo lograr empezar a librarte de ellos? es súper interesante pues no lo he terminado pero me ha encantado por si de pronto lo quieren también buscar yo quisiera complementarte también Anaí con lo que estás diciendo que me parece espectacular porque es el ejemplo vivo de un santo también algo que he entendido y es que la escritura nos dice lo que es a ver si no estoy mal las palabras exactas son el que está el que está conmigo no está contra mí algo así si me recuerdan bien las palabras se los agradezco pero me evoca mucho a mi niñez cuando veía los dibujitos animados que veía un diablito y un angelito por acá hablando entonces ese diablito es literalmente el demonio que te está diciendo que hagas cosas malas pero que te las presenta como buenas y el otro que está diciendo lo bueno entonces a veces uno para afinar la escucha de eso bueno y de eso malo tiene que conocer más profundamente la vida de Cristo porque si tú no conoces las escrituras si tú no conoces la vida de Cristo es muy difícil que llegues a un discernimiento pleno de la verdad porque la verdad es Cristo ¿cierto? entonces al conocer de Cristo conocerás lo que es bueno y lo que es malo para ti igual Dios ya te lo inscribió en el corazón de qué es lo bueno y qué es lo malo pero conociendo a Cristo perfeccionas ese discernimiento y lo otro es que para uno evitar caer en ese en esos malos pensamientos o en esa en esa situación de pecado es necesario la vivencia de las virtudes y la mortificación constante ¿por qué? porque la vivencia de las virtudes es la que te va a ayudar a controlarte a ser prudente a discernir a ser obediente todo ¿cierto? la vivencia de las virtudes y eso te va a ayudar a evitar el malo y la mortificación porque te ayuda a fortalecer tu vida espiritual entonces yo creo que si uno sumado a lo que nos puede decir San Ignacio de Loyola que le enseñó la Virgen María en este librito lo complementa con esto que acaba de decir yo creo que va a ir muy bien si porque no está conmigo está contra mí dijo Jesús esa era la frase que estaba buscando exactamente ese es un evangelio en el que los discípulos le dicen al Señor que hay una persona expulsando demonios en su nombre pero que no está con ellos y le dice que no se lo impidáis porque si no está contra mí está conmigo exacto bueno me cuentan sus hijos podemos quedar tres horas pero entonces son dos cositas ay se me perdió ah bueno en el live pasado también estuvimos hablando de un libro muy interesante que es para empezar a reparar ¿cómo es que se llama? si no tengo muy mala memoria penitencia por amor ambos libros este ese y este lo pueden conseguir en la en la tienda para que empecemos este camino de reparar y de entender que como dice acá ¿cómo saber si el movimiento que siento en mi alma es de Dios o del demonio? es empezar a reconocer todo eso con lo que nos dice Jorge también empezar a estudiar aprender y con el otro librito es una guía para empezar a reparar Jorge es que te están pidiendo que si puedes repetir ¿dónde pueden conseguir el libro para hacer el examen de conciencia? el examen de conciencia lo pueden encontrar en la página web www.ciudadoracion.com y allí en el menú está el link del examen de conciencia se le descarga ok bueno ahora sí vamos con la última parte esto está muy emocionante bueno entonces en la última parte la verdad el señor me regaló una misión bueno realmente no es para mí es para todos una misión acerca de la vocación a la santidad de los niños ¿qué es lo que pasa? y voy a dar este contexto para entender bien esta vocación a la santidad el señor sabe que en estos momentos tenemos una iglesia que tiene grietas y grietas profundas el señor sabe que tiene una iglesia que necesita fortalecerse en la fe en la oración y estos niños son precisamente ese vehículo que quiere utilizar Dios para fortalecer su iglesia entonces empecemos a mirar tenemos una iglesia que donde sus fieles cada vez se diezman más no hay que preocuparnos por eso porque estamos quedando los verdaderos hijos de Dios pero si el señor sabe que él quiere llevar a la felicidad a todos los hombres de la tierra entonces no podemos ser egoístas de simplemente decir mejor porque quedamos los que somos sino que realmente hay que propiciar es que todos estén en la iglesia de Cristo en la verdadera iglesia de Cristo tenemos jóvenes casi que ateos tenemos personas cristianas que no están abiertas a la vida que no entienden de la doctrina de Cristo tenemos católicos que son pro aborto pro eutanasia pro comunismo cosas que son en contra totalmente de Cristo entonces él quiere una iglesia más fortalecida y por eso me regalo esta visión con los niños ¿qué es la visión que vi? los niños bueno yo estaba me sacan del infierno yo estaba en un sitio totalmente oscuro y empiezo a ver como se encienden un montón de llamitas así un montón de llamitas y el señor yo le preguntaba qué era eso y el señor me decía que eran almas de niños puros que estaban orando por mí almas de niños puros que estaban orando por mí y que en estos niños él se está soportando en la oración porque la oración de los niños llega directo al cielo sin obstáculos él me ponía como ejemplo es que si todos los niños del mundo se hubieran unido al mismo tiempo para pedir el fin de la pandemia la pandemia se hubiera acabado hace mucho rato pero lastimosamente no hacemos que nuestros hijos tengan esa unidad con Dios esa relación personal con Dios que es la misma relación personal que uno debe tener con el papá de uno o con la mamá de uno normalmente estamos orillando nuestra fe solamente a quedarnos en los rezos que son muy importantes para la vida ascética pero nos estamos olvidando de esa relación personal que tenemos con Dios y si alguien nos da ejemplo de una vida de una relación personal con Dios son los niños cuando empiezan a orar por sus por sus cositas por ejemplo una hija mía en la oración nos decía papá tenemos que orar por los animalitos en vía de extinción porque Dios no quiere que se extingan un niño escuchándome eso decía sí tenemos que orar por las abejitas porque si se extinguen las abejas se extingue el ser humano y eso es científicamente correcto no está hablando mentiras entonces mira que la oración personal con Dios de estos niños es demasiado potente y demasiado inocente y eso es lo que el Señor quiere cuando nos dice hacerse como niños esta oración de ellos si ustedes ven por ejemplo un niño orando pero orando no rezando orando pidiéndole al Señor ustedes ven una concentración total hasta el momento que ellos dejan de orar muy seguramente terminan su oración y se distraen pero en el momento que ellos están hablando con Dios diciéndole Señor esto aquello ellos tienen una concentración impresionante y esa concentración los lleva a que su oración llegue directamente a Dios no es como uno que a veces es orando y pasa el perrito y uno se fue a ver el perrito o sonó el timbre o el teléfono y uno es mirando quién es o de pronto las abas de casa a uno cuando cocina la olla se me quemaron los fríjoles algo así no sé a uno le pasa eso entonces miren que la oración de uno lleva tiene muchos obstáculos para que llegue directamente a Dios los niños no por eso la importancia de que los niños aprendan a orarle a Dios y que los cuidemos y que los cuidemos obviamente lo que dije al principio lo que le hace daño a un niño le hace daño a uno entonces no solamente es cuidar a los niños sino cuidar a uno también con los niños el Señor se quiere soportar porque sabe que su iglesia tiene grietas si no ponemos a estos niños a orar por la unidad de la iglesia por la conversión de los pecadores pero que se nazca de ellos mismos si no los ponemos a orar por esta pandemia estas guerras que están pasando estamos perdiendo una potencia de oración muy grande que tenemos alrededor de nosotros y no nos hemos dado cuenta nos estamos casi que quedando solo con nuestros propios esfuerzos de la oración y se nos olvida que estos niños tienen una oración mucho más potente que la nuestra tú dijiste algo muy interesante que a mí me gustó mucho cuando te escuché hace poco y es no importa si el niño no reza el rosario si en misa está ahí o si tú estás no sé hablando de la palabra con tus amigos no sé ellos a ellos se les va quedando a ellos se les va quedando solo el hecho de estar ahí es que ellos vean que es un hábito en tu casa por ejemplo aquí todos los días hacemos el santo rosario Sarita y unas veces que se sienta ahí y uno sos como Dios te salve y ella está en otro mundo pero ella ella le va quedando en estos días estamos en una fiesta y llegó con las flores mami las flores para la virgen o sea mire a ellos les va quedando esas cositas entonces no los no los que es que tienen que estar así toda la hora no pero ahí ustedes van sembrando a ellos esas semillas además son niños así es y los niños tienen una capacidad de atención impresionante uno cree que el niño está jugando y está distraído no el niño tiene una concentración en lo que uno dice impresionante entonces por ejemplo en nuestro grupo nosotros nos solemos reunir todos los domingos en la finca pues donde nos reunimos y allá todos los niños están alrededor de nosotros y nosotros siempre estamos en plan de hablar cosas positivas de dar las clases del catecismo de hablar sobre el evangelio entonces todo esto se le queda a los niños y estoy seguro que ellos ya cuando se enfrentan a la vida van a ver mucho más natural tener una posición cristiana que una posición donde donde ellos tienen miedo como de qué decir por ejemplo el tema del homosexualismo los niños cuando saben y se educan con unos padres en valores cristianos saben que eso está mal hecho y cuando hablan con otros niños no hablan desde el temor de a ver si es verdad o si es mentira sino que ellos ya lo dicen con convicción es que yo no hago esto porque está mal hecho y son muchos los ejemplos que por ejemplo en mi familia o en la familia de muchas personas que conozco se han dado son niños muy muy fuertes de carácter que no se dejan doblegar fácilmente por la sociedad entonces hay que estar en pro de lograr esto con los niños bueno para continuar esto que el señor me mostraba con los niños llegó un momento donde todas esas almitas que yo había visto esas llamitas que eran almas de niños puros que se habían encendido llegó un momento donde el señor me mostró como haganme cuenta que le pusieron una bomba ahí en el centro y todas esas llamitas salieron dispersas yo le pregunté al señor que era eso que significaba y el señor muy claramente me dijo que es que nosotros no tenemos forma de salvar a ningún niño si nosotros no los guiamos Cristo no tiene o sea Cristo es el que salva si nosotros no los guiamos a la vida en Cristo es muy probable que ellos en el transcurso que vayan creciendo se vayan perdiendo es más suelo decir con cierta certeza que tú y yo fuimos unos de esos niños que en algún momento se perdieron que Dios nos llamó y volvió a encauzarnos de alguna manera sí pero eran niños que éramos niños que nos habíamos perdido y que gracias a Dios no nos llegó la muerte tempranamente pero si nos hubiera llegado la muerte temprana como hoy ayer me vine en un en un servicio de estos de de transporte con una chica y la chica me decía que su trabajo diurno era en una funeraria y me decía que a ella le causaba mucho impacto todos los niños que se estaban muriendo y a uno le causa más impacto porque uno ve un niño y uno ve una esperanza de ella muy grande pero la realidad es que todos los días son muchos los niños que se mueren son muchos los jóvenes que se mueren entonces uno que tiene en mi caso que tengo 40 años yo me siento un afortunado de haber llegado a mis 40 años con vida porque puede haber sido un niño de estos que se murieron en pecado mortal y se mueren en pecado mortal y también se condenan o sea no es que un niño por su cualidad su calidad de niño ya se salvó no el niño también se puede condenar entonces por eso hay que llevarlos de la mano ser guías en la entrega a Dios en su vocación a la santidad y ser muy firmes con ellos ser muy firmes con ellos tanto es que de todas esas almitas eran muchas almitas que el Señor me estaba mostrando de todas esas quedó una sola una sola era el alma de una niña y el Señor me dijo que esa niña estaba destinada a la santidad desde pequeña así me lo dijo esta niña está destinada a la santidad desde pequeña o sea no sé si ella ya está muerta si ya se fue para el cielo o si es que es una niña de verdad muy especial que Dios la tiene en una misión muy especial aquí en la tierra pero sé que era una de las niñas que estaba rezando por mí no la conozco el Señor solamente me permitió verla por detrás y para escribírselas es que me extacio todavía de recordar a esta niña era una niña gordita de más o menos unos 4 o 5 años con pliegues en los bracitos en Barranquilla me decían que eran niños Michelin por los pliegues que se les hacía pomposita pomposita y era una niña pero espectacular monita de cabello rizado que yo la veía columpiándose en un jardincito muy hermoso y yo era extasiado yo le decía al Señor Señor déjeme verla yo quiero saber si es una hija mía yo ya les dije que tengo 4 hijas y nada no me la dejó ver por la impureza de mi corazón o sea como era de pura esta niña que no la podía ver a la cara y para terminar mi relato ya con esto de esta misión tan grande de la vocación a la santidad de los niños esta niña me estiró la mano así nunca me dio la cara me estiró la mano así yo le di la manito y ella me trajo en ese momento desperté o sea la oración de los niños es tan potente que hasta una persona moribunda a punto de condenarse la puede salvar del infierno así de sencillo entonces este es el testimonio yo les estoy contando lo que vi yo les estoy contando realmente lo que el Señor me ha tratado de hacer entender después de que he meditado mucho mi testimonio de todo lo que me ha puesto y esto es un llamado de atención a nosotros para que uno salgamos de nuestra tibieza de que de verdad el hecho de ser católico no es simplemente ir a una misa y ya no es simplemente hacer un rosario y ya hay que ir mucho más allá porque nos pide perfectos nos está diciendo pilas que como vas no vas bien tienes que corregir constantemente el rumbo y aquí el ejemplo de 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 los que los que acampan o los militares que van con su brújula por el bosque ellos tienen que estar constantemente mirando su brújula para poder llegar a un objetivo así mismo tiene que ser uno como católico yo creo que esto el señor no lo está diciendo no para decirnos que nos vamos a condenar sino para decirnos que venga el rumbo del católico tiene que cambiar tiene que ser un católico como yo lo pido desde la escritura un católico que es piedra de choque un cristiano que es piedra de choque un cristiano que es capaz de dar su vida por Cristo y por los demás un católico que se toma las cosas en serio un católico que no es como la virgen necia que se le olvidó el aceite sino que es como la virgen que está ahí con el aceitico listo justo para cuando llegue Cristo a pedirle cuentas a uno ese es el llamado a atención que siento que el señor hizo con todo esto que me mostró y que me ha puesto muy en el corazón que esto es lo que él quiere decir no lo que yo quiero decir sino lo que él espera de todo católico y por último obviamente los niños los niños que el señor quiere soportar su iglesia en la fe y en la oración de estos niños para afrontar todo lo que se viene todo lo que se viene porque estamos al portas de unos momentos muy difíciles para la humanidad así es Jorge y por eso de verdad que Dios se derrame en gracias en ti por haberle dado ese sí porque no crean que tampoco es fácil Jorge va de acá para allá dando testimonio porque a toda hora voy para un testimonio estoy dando un testimonio ya voy para allí hoy tengo otro eso es darles ese sí al señor y espero que este testimonio que Jorge nos ha dado ruede por muchas partes y de eso se van a encargar ustedes recuerden que queda guardado queda guardadito porque no podemos quedarnos con los regalos que recibimos no podemos hacer eso tenemos una misión una misión es poner ese granito de arena para llegar a ese cielo que tanto anhelamos todo además Jorge ya ha tenido la oportunidad de compartir su testimonio en varios espacios y ya tenemos aparte pues que también tiene pues que lo tenemos acá en esta en esta cuenta por favor compartan no se les olvide usemos estos medios para que lleguemos a muchas personas y la verdad les cuento Alex que pena te interrumpo también este viernes voy a pregrabar una entrevista en televisión que me van a hacer con el testimonio entonces pronto nos lo compartes para nosotros montarlo disponible y que puedan que pueda estar ahí por aquí la gente lo pueda Sara y nos quedas debiendo tú en live de cómo fue todo eso porque hay que conocer ese otro lado porque tener al esposo al amor de la vida 70 días en esta situación debió haber sido muy duro niñas como vivían todo ese proceso porque también hay muchas personitas que están viviendo eso yo lo viví con mi mamá 38 días en diciembre y es bien duro y podemos ayudarle a muchas personas a reconfortarlas por medio de nuestra palabra entonces quedas también invitada hasta que nos veamos con ese testimonio que también es de la mano de Dios y gracias a Dios amén bueno un abracito para todos ahí van denme un ratico para poderlo guardar para que lo empiecen a compartir un abrazo grande para los dos esperamos volverlos a ver aquí en Medellín pues ustedes vienen acá pero encontrarlos los cuatro y que todos descansen un besito muy grande y Jorge muchas gracias y Sarita Dios les bendiga muchas gracias que Dios bendiga su hogar y que bueno que siga usando tu vida como un instrumento para darle gloria a Dios no es con mucho gusto de todas maneras aprovecho para para comentar que si si quieren o sea yo normalmente estoy dando el testimonio pues a grupos privados pero si algún grupo está presente y quiere que yo le dé el testimonio me pueden contactar tranquilamente ahí queda nuestra red social pues digamos que no es de nuestra empresa porque no es que seamos de muchas redes sociales pero ahí está la red de nuestra empresa nos pueden contactar por ahí y muchas gracias muchas gracias Ana y Alex por abrir este espacio que yo siento que es aportar ese granito de arena a la tarea que Dios le dio porque definitivamente le dio esa segunda oportunidad de vida fue para transmitir ese testimonio entonces muchísimas gracias y que eso se multiplique que pasen una linda noche a todos un besito chao chao